Bienvenidos, bienvenidas espectadores de Barça TV, Barça TV Plus. Está a punto de empezar el partido entre el KDTB contra la Fundación Fútbol Base Reus B. De este partido de la Liga Preferente KDT. Ambos conjuntos están encima del terreno de juego para saltar al campo. Vamos con las alineaciones por parte del Barça, por parte del KDTB. Que sale con Aaron Jacobis, Billy en portería. Defensa de 4 para Leis del Castillo. Héctor Foro y Alexis Olmedo, pareja de centrales. Adam Aznú, lateral izquierdo. Medio centro para Pau Prim, acompañado en los interiores para Manu Vila y Adrián Simón. Y en la tripleta atacante, Arnau Pradas, Marc Guiú y Yanis Targiles y Lamín Jamal. Entrenador, Paul Planas, por parte de la Fundación Fútbol Base Reus B. Que sale con Iván Cerezuela en portería. Defensa para Ibai Márquez, Eric Mora, Aleix Sanz y Henry Pujol. Acompañado por Ignasi Terres, Yasin Hadiani, Arnau Bria. Y en la delantera, Rohan Bartra, Didak Rofes y Biel Ferruz. En el banquillo visitante están Víctor Sánchez, Rubén Aguilar, Víctor Chumache. Con 28 puntos, es decir, 9 victorias, un empate y una sola derrota. Que eso sí, fue la pasada jornada contra la Escuela San Pedro-San Pablo por 1-0. Pero perdió el creo de Tarragona, que llega con 4 victorias consecutivas, habiendo encadenado para este partido que estamos a punto de presenciar. Y que ahora mismo empieza y es el Barça quien tiene que recuperar el balón, si es posible. Y intentar salir al contragolpe, porque además es que el Reus B ni presiona. Deja que el Barça llegue con facilidad a la línea de tres cuartos. Ojo, y el disparo de Marguiou, paró. La ha tenido Marguiou, buen pase. Marguiou que pudo... A Ignacy Terres. Ataca la Barça por banda izquierda. Giannis Tarba se va hacia el centro, el disparo. Y en dos tiempos, Iván Cerezo. El tiro de Giannis Tarba, muy potente, muy centrado. Y en dos tiempos, Giannis Tarba. Extremo, normalmente derecho, que hoy juega por banda izquierda. Cerca del vértice del área, la falta de Roja. Este tiro lateral, aunque también puede ser... Arnaud Prada es el centro, el remate de Marguiou. La pudo parar y después un defensor que despejó el remate de Marguiou, como mandan los canones. Hacia atrás. Pau Brim, en la frontal, pase profundo. Buenísimo para Arnaud Prada. Gol, 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 gol. Gol del Crete B. Gol de Arnaud Prada. Arnaud Prada, buena jugada del conjunto azulgrana. Buena pared. El pase en profundidad. Perfecto de Pau Brim. Qué bien vio el desmarque de Arnaud Prada. Y después la definición de Arnaud, que no se puso nervioso. Arnaud Prada, en este minuto 27 del encuentro, un Arnaud Prada que con este tanto, ya suma, lo ha convocado. Alamin Yamal, ataca el Crete B por banda derecha. Arnaud Prada, pase profundo para Arnaud Prada. El control de Arnaud Prada dentro del área, el recorte se resbaló. Arnaud Prada, y es el portero, si el portero culé ahora mismo, sino que es Diego Kochen. Pero es que la presión del Barça, asfixiante, recuperó el balón. Adam Aznú, el disparo, potentísimo. Buenchez, que zapatazo, se sacó. Otro goles esa temporada. Ojo, y el contragolpe del Barça por banda izquierda. ¿Quién conoce? Adam Aznú, saca el centro, el segundo paro. Lamin Yamal, la baja, Lamin Yamal, el recorte. Atrapó a Víctor Sánchez. Otra vez, Lamin Yamal, que intentó controlar y regatear al portero. Y casi le sale Lamin Yamal, que puede ganar el título de liga si vence en el campo del Manresa. Ojo, el disparo de Brian Fariñas. Qué gran intervención. Gol, pero le está costando generar ocasiones de gol peligrosas. Y esta se pasea dentro del área del Reusbe. El conjunto visitante que quiere salir jugando desde atrás cuando a veces no hay que hacerlo. ¡El remate! ¡Gol, gol, 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 gol de Lamin Yamal, gol del delantero centro del Barça, gol del jugador que aún siendo infantil está jugando en el partido en el 10 de hoy con el KDTB en un remate de 10 de cabeza. Segunda asistencia del partido de Pau Pri. Y qué remate de Lamin Yamal en un tiro que impactó en el travesaño, pero que finalmente acabó entrando. Reusbe marca el segundo gol. El KDTB marca Lamin Yamal. Minuto 72 de partido. Y llegamos al final del encuentro. Ganó el KDTB. Ganó el Barça por dos goles a cero. Así que se mantiene en lo alto de la tabla clasificatoria de esta liga el KDTB con esta victoria. Buena victoria. Ha tenido que trabajarla, pero finalmente se la llevó el conjunto azulgrana en este 2 a 0. Goles de Arnaud Pradas. Su octavo gol de la temporada. Y de Lamin Yamal, el jugador de la infantila que hoy ha jugado con el KDTB y ha marcado el segundo gol del partido con este detalle final.